...vamos a abrir una botella de Mirto, Mirto 2010... ...probablemente mi vino favorito, la joya de la corona... ...dentro de los vinos de bodegas Ramón Bilbao... ...es un vino donde se utilizan uvas de viñedos muy viejos... ...de diferentes pagos... ...y por eso el resultado de este vino... ...en cada añada es siempre un vino espectacular, un vino excepcional... ...si me permiten la expresión es un poco la joya de la corona... ...vino extraordinario, de corte moderno... ...elegante, con estructura, con volumen... ...cogemos el vino directamente desde el nicho en bodega... ...y para no moverlo, para no agitarlo... ...lo ponemos directamente... ...en el cestillo... ...y ya es a partir de aquí cuando empezamos... ...o podemos proceder a la señora. ...es un vino con un precioso color... ...es un vino que tiene mucha complejidad... ...pero al mismo tiempo resulta muy fácil de beber... ...es un vino goloso... ...amable, con estructura, con volumen... ...y muy largo.